y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar el calendario de eventos problema doble que debió haber sido implementado el día de hoy para nuestra región lamentablemente el día de hoy sólo nos implementaron la llegada de este pin sonrisa peculiar sin embargo les menciono que debió haber sido implementado el día de hoy el calendario de eventos ya que ya tenemos información 100% oficial acerca de este calendario de eventos como pueden visualizar por cierto darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez ya que él es el único que tiene esta información hasta el momento Garena Free Fire de nuestra región no ha publicado esta información sin embargo como pueden visualizar nos dice que este evento estaría iniciando a partir del día 22 de septiembre y estaría finalizando el día 9 de octubre por ello es que les menciono que este calendario de eventos ya debió haber sido implementado dentro del juego lamentablemente no lo tenemos disponible sin embargo nos muestran la llegada de la nueva temporada del duelo de escuadras que va a estar disponible hasta el día 27 de septiembre para poder obtener este pin que ya se los acabo de mostrar hace un momento de hecho una vez más se los paso a mostrar tendríamos que jugar un total de 5 partidas en el modo de juego duelo de escuadras clasificatoria y de esta manera vamos a poder obtener ese pin totalmente gratis regresando al calendario de eventos nos mencionan que tenemos problemas en el juego que nos va a permitir poder obtener este skin de la mascota sacil rápidamente se las paso a mostrar como pueden visualizar ese sería la mascota o bueno el skin de la mascota sacil que la verdad en lo personal no me gustó de hecho le daría pues un 7 de 10 el color no sé por qué lo colocaron de esa manera pero junto con esto regresando al calendario de eventos nos mencionan que entre el día primero y el día 2 de octubre vamos a tener el doble de oro el doble de experiencia y el doble de fragmentos universales o fragmentos de personajes si no me estoy equivocando aparte de ello tenemos un inicio de sesión problema doble en el cual tendríamos que reunir aproximadamente 5 días tener que iniciar sesión para poder obtener este skin de paracaídas que rápidamente también se los paso a mostrar por ahí van a poder visualizar la skin de paracaídas 100% oficial para nuestra región totalmente gratis junto con ello regresando al calendario de eventos nos mencionan que del día de mañana 23 de septiembre al día 6 de octubre vamos a tener disponible sobre el mapa después de jugar y las misiones diarias que nos van a permitir poder obtener estos tokens de teléfono o celulares no sé cómo es que le vayan a llamar pero estos tokens nos estarían sirviendo para poder canjear esta skin masculina actualmente también tengo esta información rápidamente les paso a mostrarle la skin masculina la cual por cierto también darle una vez más los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez ya que nos ha pasado esta pequeña información hágame saber en los comentarios si realmente les gustó este skin masculina que de hecho por ahí les paso a mostrar las diferentes partes de este skin para que tomen en cuenta si realmente podría combinarse este skin o lamentablemente no se podría combinar en lo personal no me gustó le daría un 7 de 10 junto con ello regresando al calendario de eventos nos mencionan que del día 23 de septiembre al día 6 de octubre vamos a tener disponible las recompensas por metas en este caso nos van a estar dando este cofre que hasta el momento no se tiene información que es lo que contendría también nos van a estar dando estos tokens que nos van a servir para poder canjear este skin masculina y junto con ello este icono aparte de ello también vamos a tener disponible del día 8 al día 9 de octubre la semana bulla que nos va a permitir obtener este skin de sartén rápidamente se las paso a mostrar por aquí cabe mencionar que el skin de sartén pues en lo personal no está nada mal sin embargo por ahí les paso a notificar la información muy aparte de este skin de sartén que está llegando con esta temática del evento problema doble pues por aquí dentro de la agenda semanal también mencionan que a partir del día de mañana 23 de septiembre al día 9 de octubre va a estar llegando el mini evento web batalla en grisa que actualmente garena free free ya lo estuvo implementando en un vídeo en el cual nos muestran que vamos a poder obtener este skin de bate totalmente gratis rápidamente les paso a mostrar el skin de bate para que tomen en cuenta si realmente vale la pena tener que conseguirlo o no vale la pena sin embargo para las personas que se pregunten cómo es que estaría funcionando el evento batalla en grisa actualmente ya tenemos información acerca de ello rápidamente se los voy a pasar a mostrar como pueden visualizar tenemos este pequeño clic que garena free free nos estuvo publicando por sus diferentes redes sociales nos muestran la interfaz del evento batalla grisa simplemente tendríamos que darle en iniciar una vez que usted le dan iniciar nos estaría apareciendo esta interfaz en la cual tendríamos que estar eliminando a nuestro contrincante o a nuestro enemigo punto con ello una vez que lo hayas eliminado te va a permitir poder obtener algunos puntos que rápidamente se los voy a pasar a mostrar por aquí y es que efectivamente nos va a permitir poder obtener estos puntos los cuales servirían para poder llenar esta barrita y de esa manera poder obtener cada uno de los premios que están visualizando en la parte de arriba entre ellos la skin de abate que ya se acaba de confirmar para nuestra región entre más token que van a poder visualizar por ahí cabe mencionar que estos corazoncitos nos estarían sirviendo para poder resucitar en ese minijuego y seguir acumulando más puntos junto con ello pues regresando al calendario de eventos nos mencionan que vamos a tener del día 26 de septiembre al día 9 de octubre la misión Tatsuya la cual nos va a permitir poder obtener un skin de autodeportivo rápidamente se los paso a mostrar por aquí como pueden visualizar ese sería el skin de autodeportivo que va a estar llegando para nuestra región esto está más que 100% confirmado ya que lo acabamos de visualizar dentro del calendario de eventos lamentablemente no lleva atributos sin embargo por ahí van a poder visualizar el diseño junto con ello regresando por aquí tenemos que del día 24 al día 25 de septiembre vamos a tener la semana Buya la cual nos va a permitir obtener un skin de tabla totalmente gratis que lamentablemente no se las voy a poder mostrar sin embargo por ahí van a poder visualizar el diseño junto con ello también vamos a poder obtener el doble de oro, el doble de experiencia y el doble de fragmentos universales o fragmentos de personajes aparte ello del día 1 al día 2 de octubre vamos a tener disponible la semana Buya y el personaje totalmente gratis aquí ya nos están confirmando el personaje Tatsuya totalmente gratis y una skin de granada totalmente gratis rápidamente les voy a pasar a mostrar el diseño del nuevo personaje Tatsuya actualmente pues ya lo tenemos disponible en el apartado de personajes de hecho si nosotros deslizamos hacia la parte de abajo efectivamente nos muestran la llegada del nuevo personaje Tatsuya aunque lamentablemente aquí nos muestran con el paquete completo o sea con su traje para nuestra región no nos van a estar dando el traje solo nos van a estar dando el personaje eso ya está más que 100% confirmado sin embargo aparte ello vamos a tener un inicio de sesión musical del día 8 al día 9 de octubre para poder obtener un tema musical de este evento y junto con ello vamos a tener Bienvenido a Tatsuya que nos va a permitir obtener un total de 12.000 de oro junto con ello vamos a tener a Tatsuya en otro nivel que también nos estaría permitiendo obtener un total de 7.500 fragmentos universales para poder subir al nivel máximo de este personaje y ya finalmente del día 1 al día 7 de octubre vamos a tener disponible el evento Reinvita a un viejo amigo para poder obtener un total de 99 tickets de incubadora o ya sean estos tokens de teléfono que prácticamente esos serían todos los objetos que van a estar llegando para nuestra región y bueno pues amigos hagámense en los comentarios si realmente les gustó estos premios que van a estar llegando con el evento Problema Doble o si realmente no les gustó pero por ahí les vas a notificar esta información así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.